Hola a toda la banda de récord, ¿cómo están? Yo soy Jimena y aquí estamos en la liguilla en pijama, ahora ya en semifinales, de hecho mañana empiezan, ¿y qué creen? Le atiné, le atiné. Y si no me creen, vean la liguilla en pijama anterior, bueno no le atiné por completo, pero sí 3 de 4, le atiné a León, le atiné a Cholos, le atiné a la América y no le atiné a mis chivas, pero bueno creo que fue porque me ganó el corazón, la verdad fui al partido, al partido de vuelta en la bombonera y la verdad sí fue un ridículo horrible, Toluca está haciendo las cosas súper bien, Toluca está jugando súper bien, no nada más ahorita sino que toda la temporada por algo fue, es el súper líder o fue el súper líder y las chivas no pudieron hacer absolutamente nada contra estos diablos, ni modo, ni modo, ya veremos a ver qué pasa la próxima temporada con mis chivas, pero bueno ya tenemos semifinales, que de hecho empiezan mañana jueves, empiezan a las 7 en el Azteca, en América contra Toluca, que creo que va a ser un gran encuentro por cómo han estado jugando los dos, por cómo jugaron los partidos los dos, está difícil, está difícil, pero me voy a atrever a dar mi pronóstico. Y despuesito de ese partido juega León contra Xolos en León, a ver qué tal le va la fiera, ya se habían enfrentado ellos dos antes de que estuvieran en primera y había ganado Xolos, ahora en la temporada ganó León, de hecho León le fue muy bien con todos los equipos del norte, a todos les ganó casi casi por tres goles o sí, por más de dos goles les ganó León o tres, a Xolos no me acuerdo cuánto quedaron, pero se van a poner muy buenas estas semifinales del fútbol mexicano, porque después vienen los partidos de vuelta, el domingo a las 12 se juega en la Bombonera, el de Toluca contra América y después se juega en Tijuana a las 6 y media contra León. Y ya vamos a tener una final del fútbol mexicano que para mí va a ser Toluca contra León. Y creo que sería una gran final, una gran final por cómo han estado jugando los dos, por la temporada de los dos, pero también me gustaría saber ustedes qué piensan, cuál es la final del fútbol mexicano, cuál va a ser la final más bien, escribanme a arrobajimenaoficial y yo les mando un besito y nada más para la afición, pórtense bien por favor a todos los aficionados de la fiera, de los Xolos, de la América, del Toluca, todos por favor pórtense muy bien cuando vayan al estadio y pues yo les mando un beso muy muy grande. Adiós.